Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos después de cada disparo lo insultaban y le gritaban ¡Golazo! ¡Por Dios, qué locura es esta! Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a ti. Jorge Andrés Escobar nació el 13 de marzo de 1967 en la ciudad de Medellín en una familia de clase media y desde muy chiquito demostró que tenía talento para el fútbol y es de esta manera como toda su vida juega como defensor. Para hablar del caso como tal tenemos que remitirnos a los años 90 pues para ese momento Colombia estaba gobernada por el narcotráfico en todos los ámbitos, tanto social, político y también en el deporte pues algunos de estos carteles patrocinaban algunos equipos de fútbol y entre ellos estaba la selección de Colombia. Mientras tanto a Andrés se le conocía por ser uno de los mejores jugadores de la selección, era uno de los favoritos, tampoco se le conocía que tuviera algún problema personal, antes por el contrario era una persona demasiado tranquila incluso para finales de ese año él pensaba casarse con su novia Pamela y también pensaba realizar su vida en Europa ya que le habían ofrecido varias ofertas de trabajo. Colombia había estado varios años sin participar en el mundial hasta que el equipo de fútbol de 1994 hizo que los colombianos tuvieran la esperanza no solamente de que los colombianos participaran sino de que también ganaran la Copa del Mundo pues tenían como una buena racha habían ganado el partido de Argentina 5 contra 0 entonces había una alta posibilidad de que los colombianos ganaran este mundial y es de esta manera que para el 18 de junio de 1994 empieza el mundial y Colombia empezó pero empezó mal pues perdió el primer partido contra Román el segundo partido que sería contra Estados Unidos digamos que el ambiente estaba bastante tensa pues a uno de los jugadores se le había muerto un familiar y aparte de eso el técnico de la selección de Colombia había recibido varias amenazas por parte de algunos narcotraficantes pero recordemos que los narcotraficantes para ese momento patrocinaban algunos equipos de fútbol y estaban haciendo grandes apuestas y por eso no quería que participaran algunos futbolistas entonces digamos que el ambiente estaba bastante tenso los jugadores estaban bastante nerviosos y es justo en este partido en el minuto 33 donde Andrés hizo el autogol y Colombia ganó el tercer partido pero esto no le alcanzó para llegar a la siguiente ronda por lo tanto salió eliminado del mundial obviamente todo el mundo estaba desilusionado y también todo el mundo sabía que el ambiente en Colombia digamos que no estaba tranquilo por lo que había sucedido y el cuerpo técnico le recomienda a todos los jugadores y en especial Andrés que fueran a visitar otros lugares que se tomaran unas vacaciones pero que no volvieran a Colombia cosa que Andrés no hizo porque para él era necesario volver a Colombia como para dar la cara según las declaraciones de su hermana Andrés me dijo estas palabras María quiero ir a Colombia y quiero dar la cara de lo que pasó dar la cara era volver con el grupo de jugadores para responder pero dar la cara era no dar papaya es decir que para el día en que sucedieron los hechos es decir para el 2 de julio del año 1994 Andrés estuvo con un grupo de amigos en unos bares del poblado de Medellín pero en la noche ellos decidieron irse a una discoteca bastante conocida en esta ciudad llamada Paloma ellos se sientan en una mesa y en otra mesa contigua estaban unas personas que durante toda la noche molestaron a Andrés por el autogol hasta que ya pasada la medianoche Andrés ya se sintió realmente incómodo por lo que le dice a sus amigos que se fueran a otro sitio según las investigaciones los que molestaron a Andrés toda la noche fueron los hermanos Gallón Henao y para ese momento Andrés no sabía quiénes eran estos hermanos pero como las cosas no estaban tranquilas él decidió irse al parqueadero para irse a otro sitio justo cuando él ya estaba en su carro aparecen varias personas y rodean el carro empiezan también a molestarlo y justo en esta escena también aparece dos camionetas y en una de ellas estaban los hermanos Gallón Henao quien empezaron a recriminarle de nuevo a Andrés por el autogol para este momento Andrés le responde porque ya era como demasiado lo que había aguantado durante toda la noche y uno de ellos le dice que no sabía con quién se estaba metiendo y es en este momento donde sale el conductor de los hermanos Gallón Henao y le dispara a Andrés en seis ocasiones ocasionándole la muerte de inmediato Santiago y su hermano dejaron abandonados cerca de una cañada una de las dos camionetas en las que se movilizaban y golpearon incluso con un palo en el rostro y en el torso a su conductor pero esto lo hicieron con el fin de confundir a las autoridades y hacer pensar que el conductor había sido secuestrado y que por eso había disparado en seis ocasiones pero finalmente las autoridades pensaron a hacer la recopilación de todos los hechos y de todos los testigos se dieron cuenta que esto era mentira por lo que emitieron una orden de captura para el conductor de los hermanos Gallón Henao los hermanos realmente tenían mucho miedo pero ni siquiera era a las autoridades sino a los grupos paramilitares que para ese momento tenían inversiones en estos equipos de fútbol y asesinar a un futbolista representaba una pérdida para ellos por lo tanto lo que hicieron estos hermanos fue convencer al subconductor para que aceptara todos los cargos que las autoridades le iban a disputar y simplemente a estos hermanos les imputaron el delito de incurimiento que no pagaron con cárcel sino con una fianza bastante alta el conductor de estos hermanos pagó su condena en la ciudad de Bogotá no lo dejaron en Medellín porque tenían a que le pudieran hacer algo y lo condenaron a 43 años pero solamente pagó 11 años de cárcel por buen comportamiento finalmente estos hermanos tenían mucho poder económico tenían varias alianzas con varios narcotraficantes de esa época y también con varios carteles de droga que existían en Colombia para ese momento así que llegamos al final de esta historia no olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo video mientras las autoridades seguían sumergidas en el caso Medellín despedía a su hijo el país entero lloraba por su ausencia no olviden suscribirse